Querida Daniela, soy Emilio Butragueño, te hablo desde Madrid, desde el Estadio Santiago Bernabéu y sinceramente es un gran placer, en nombre de todos los que formamos la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea, felicitarte por este merecido reconocimiento. Un reconocimiento que premia no solo tu talento, sino también tu capacidad de sacrificio y tu afán de superación. Algo de lo que te tienes que sentir muy muy orgullosa. En nombre de todos te quiero desear todo lo mejor para la nueva etapa que acabas de comenzar y decirte que no tenemos ninguna duda de que te esperan muchos éxitos. Mucha suerte.